Música Amigos de Cultura Relajada Estamos en esta lucha de lucha TIO Que llega a la tercera Más o menos que llevamos haciendo O viniendo a cubrir estos eventos Y pues bueno, un luchador que ya es casi local Ya que nos ha acompañado varias veces en lucha TIO La gente ya lo quiere, ya lo conoce Pantera ¿Cómo se siente usted acá? Pues muy agradecido, muchísimas gracias a toda la afición A los promotores, a los medios informativos La verdad estoy muy agradecido por todas sus atenciones Muchísimas gracias ¿Cómo ve, cómo siente usted al público local? O sea, en su mayoría somos latinos Pero también hay mucho canadiense Que le gusta y viene y disfruta la lucha libre mexicana ¿Usted cómo lo siente? ¿Cómo siente el recibimiento? ¿Cómo ve a ese público? Sí, me llama mucho la atención Y es un choque como de culturas luchísticas Si te das cuenta Porque obviamente en México Los latinos tenemos un ritmo distinto de luchar A la lucha que se usa en Estados Unidos O en otros países Tú sabes la alegría Como que el toque mexicano Esa chispa que tiene la picardía Que tiene el luchador latino Esa es distinta La verdad, tú lo acabas de ver ahorita con la palpa Que nos hace como que su baile Es su estilo de él Entonces la verdad Pues los otros luchadores no nos están acostumbrados Entonces el público latino entiende perfectamente ese estilo Pero los otros aficionados Aficionados están como que descontrolados Hasta que ya entran al ritmo Y entienden lo que estamos haciendo arriba del ritmo Yo he visto que usted es algo en lo que ayuda Porque agarra micrófono, habla, presenta Está empezando a meter a la gente A esta afición de acá le está empezando El Pantera le está empezando a enseñar Que se meta, que grite Que la gente participe Que es como lo hacemos en México Y es que el público de acá es muy callado Pero ya estas últimas funciones Ya escuchamos a los canadenses gritar Porque el Pantera les empieza a decir No hombre, muchas gracias Lo que pasa es que Precisamente por nuestra gente latina Que se encuentra aquí visitándonos En la arena Pues tú sabes La manera de anunciar vuelvo a lo mismo El estilo es distinto Entonces pues muchos que somos de allá De la capirucha Pues han ido a la arena Conlución a la arena en México Y en las películas del santo Pues el anunciador No lucharán A dos de tres caídas Sí, sí, sí Entonces eso extraña también La gente de la que nos viene a ver Y por eso se me ocurre Hacer ese tipo de presentaciones Porque la gente está queriendo Escuchar esas cuentas Y pues de antemano Se lo agradezco Porque en realidad Que mete a la gente En un estado de ánimo Que se vuelve más feliz La lucha libre Y pues muchas gracias Pantera por darnos esta entrevista Y más que nada Por traernos este bonito espectáculo Y lucha de calidad Hombre, muchísimas gracias Vuelvo a repetir Este, la verdad No tengo palabras En espantera Me he preguntado muchas veces Cuando estoy lastimado De alguna parte de mi cuerpo O cuando me salgo de la casa Y es cumpleaños de mi esposa De alguno de mis hijos Más chicos Y ellos me han llegado a reclamar Oye papá ¿Por qué no estás en los momentos Importantes de nuestra vida? Entonces yo me he preguntado Bueno y valdrán la pena Todas estas cosas Pero cuando llego aquí La gente me recibe Con ese cariño Con ese aplauso Con sus gritos Ahí yo me respondo rápidamente Claro que ha valido la pena Estoy para servirles Gracias Muchas gracias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Les hablo el Pancera Un saludo bien grande Y bien fuerte Para Cultura Relajada Esto es Lucha Libre Mexicana Muchísimas gracias